Acudimos respetuosamente al efecto de presentar la siguiente iniciativa con carácter de decreto que pide la ley de austeridad en el ejercicio y asignación de recursos públicos del Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de mutil. Es tiempo de cambios, de renovarnos y no perder de vista nuestros ideales. Es tiempo de olvidarse de la vieja política, dejar atrás ese manejo egocéntrico donde los lujos, excesos, protagonismos e impunidad eran el común denominador del ejercicio del poder. Donde el derrocho evidente ha sido marca personal de un régimen caduco y añejo que ya terminó. La verdadera política debe ser sensible y cercana a la gente, conocer sus demandas y trabajar por darles cargos. Chihuahua no merece ni debe existir el poderse servir del pueblo y no servir. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 establece que los recursos económicos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Es indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público, estableciéndola como principio de observancia obligatoria para todo servidor público y transversal a todo el gobierno. No debe existir un gobierno rico mientras el pueblo está empobrecido. El ejercicio de los recursos representa una enorme responsabilidad. El uso racional, justo y ordenado de los recursos del pueblo debe privar en todos los niveles del gobierno para lograr de esa manera mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Resulta fundamental que nuestro actuar como representantes del pueblo devalezca la transparencia, rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ya que son herramientas primordiales para alcanzar un gobierno austero y con sensibilidad respecto a las necesidades reales y latentes de las familias chihuahuenses. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno la presente iniciativa con trácte de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de Recursos Públicos del Estado de Chihuahua de conformidad con el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se crea la Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de Recursos Públicos del Estado de Chihuahua para quedarme la siguiente manera. Aquí voy a permitir, como les comentaba, nada más leer algunos artículos para que no usaran su tiempo. Artículo primero. La presente Ley de Observancia General, Orden Público de Interés Social, y tiene por objeto regular el control del gasto, el uso racional de los recursos públicos y las remuneraciones que perciben los servidores públicos del Estado y demás entes públicos, incluidos aquellos dotados de autonomía, bajo la política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradece la administración de los recursos económicos de carácter público de que expone la Nación, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo segundo. Esta ley es aplicable a los siguientes sujetos. Acción una. Los poderes del Estado, así como sus dependencias de entidades. Segunda. Los organismos públicos autónomos del Estado. Tercero. Los ayuntamientos, así como sus dependencias y entidades. Cuarto. Los organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal. Empresas de Participación Estatal, IFE y de Comisos Públicos. Y quinto. Cualquier persona o instancia que reciba o administre recursos públicos respecto a dichos recursos. Tercero. Para los efectos de la presente ley, se consideran servidores públicos del Estado de Chihuahua a miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los integrantes de los ayuntamientos, los miembros de los organismos autónomos y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo, función, mandato, comisión de cualquier naturaleza ante estos. Así como las personas que ejerzan actos de autoridad, recursos públicos o contraten con entes públicos, la ejecución de obra o servicios públicos, de adquisiciones, de suburbación de funciones y reciban concesiones. Me brinco al artículo. Décimo. Ningún servidor público bajo ninguna circunstancia podrá recibir una remuneración o retribución con el desempeño de subfunción, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo. Once. Queda prohibida la utilización de bonos o percepciones extraordinarias para los altos funcionarios de los sujetos obligados. Artículo doce. Queda prohibido el establecimiento de pensiones para los altos funcionarios de los sujetos obligados, distintas a las establecidas en la ley de pensiones civiles en el Estado de Chihuahua. Artículo doce. El artículo. El uso de vehículos se orientará exclusivamente a tareas oficiales y de servicio público, y por ningún motivo para el uso privado de ningún servidor público. Para efectos de dar cumplimiento a este artículo, todos los vehículos deberán ser resguardados en sus respectivos centros de trabajo por las noches, en días festivos e inhábiles, así como en periodos vacacionales. Artículo doce. Queda prohibida la compra de vehículos o motores de lujo en todos los sujetos obligados para la fuerza administrativa. Solo se autorizará la compra de vehículos utilitarios, austeros y funcionales, excepto cuando se trate de vehículos especiales para labores operativas de seguridad pública, protección civil, salud, aseo público y obra pública.